Y además de eso, la señora Hilda llegó a Venezuela y no sabemos qué pasó. Les voy a explicar. La señora Hilda, para el que no sepa el tema, la señora Hilda, una venezolana que vivía aquí, estuvo un tiempo aquí en Estados Unidos, le fueron a hacer un censo a su casa. Le fueron a hacer un censo, los chavistas, y ella mandó un mensaje a la comunidad. O sea, tienen un chat de todo el edificio, y ella mandó un chat diciendo, yo sé que me fueron a hacer el censo, y entonces empezó a nombrar. Esa fue la señora Lina. Si no fue la señora Lina, fue la señora Rosario o los maricos de playa del piso 3. El peor es que ella dijo, yo llego el 7 de enero a Venezuela y ya las voy a ver a ustedes. Y claro, todo el mundo me pregunta, yo, Harry, ¿qué pasó con la señora Lina? No sé, yo no la conozco. Yo puse la información aquí en el show, y ya no la conozco a ella, no la conozco. Entonces, estoy preocupado, señora Lina, repórtese, si usted ve el show, allá en Valera, donde usted vive, repórtese qué le hizo a la señora, es la señora Hilda, qué le hizo a la señora Lina, a la Rosario y los maricos de... Cuando ella le dice, en el mensaje de voz, esos fueron los maricos de playa del piso 3. Yo me imagino a los dos tipos de piso 3. ¿Nos odió? Los maricos de playa del piso 3. Los odió para siempre porque tú sabes que en Venezuela, nosotros no amascamos que, ay, que le vas a herir los sentimientos. Nosotros, gordo es gordo, calvo es calvo, visco es visco, y así por ahí tú te vas. O sea, la gente no perdona en Venezuela que, ay, está gordo, no le digas gordo que lo vas a herir. ¿Cómo que no le digas gordo que lo vas a herir? ¿Y los triglicéridos no le están heriendo a él? En silencio. Un gordo se cae frente a ti en una calle y tú no vas a decir, oh my God, let me help you. No. Tú primero te privas. Te privas, te bates en el piso con él. ¡Gordo, me hiciste el día, gordo! Rebotaste así, po, po, po. Tú no puedes con eso. Tú no puedes con eso. Uno, el bullying, el bullying de uno es del ADN. Va en nuestro ADN. O sea, nosotros chiquiticos, estamos chiquitos. La abuela del niño, que es lo, bueno, lo que más ama a ese ser. La abuela ve que el niño empieza a caminar. El niñito, José Roberto empieza a caminar. Y la abuela, pero este niño es cambeto. Ya se lo sacó. El niño es cambeto toda la vida. Va a caminar con los pies para adentro. Si no le pone los tubos esos que pone el pocholín. Con unas botas negras que se ven bellísimos los niños. Muy cuchi. O sea, que uno, yo me acuerdo que yo agarraba a los carayitos que tenían esa vaina en el colegio. Y uno los agarraba por los tubos esos. Y los agarraba. Mira, loco. O sea, el bullying es una vaina institucionalizada en nuestro mundo. Nosotros crecimos bullying. En el colegio somos bullying. Nuestros padres son bullying. Nuestros amigos y hermanos también. La vida de nosotros. Uno ve a un gordo caminar. Coño, uno pide una decisión. Gordo, ven para acá. Tú no le vas. Y el gordo no va a venir. Ay, me llamó gordo. Si se pone con esa intensidad. Bueno, está bien. Atlético, ven. Ven acá, corredor de 100 millas. Ven, ven para acá para que me cuente una. O sea, nosotros somos terribles. Entonces, nosotros no andamos disculpando a nadie. Que no, que yo no sé por qué entré en ese tema. Pero el bullying lo tenemos institucionalizado. Que quede claro aquí, 9 de enero. Que cuando la gente va con esa intensidad de que. Ay, no. Que me hiere. Bueno, no te jodiste. Porque tú caes en la lengua de un venezolano. Con una joda. Y te hieres peor. Te lo van a hacer. Y además te lo van a hacer detrás de ti. Que no te des cuenta. Y todo el mundo cuando tú llegues está privado de risa. Y tú dices, ¿por qué se ríen? No, por nada. ¿Por qué? Porque estás hoy. La ropa te queda un poquito más apretada. Somos higüeputas. Somos higüeputas. Entre todo lo que está pasando. Además de esto. El tema político venezolano. Que uno dice, Dios mío. ¿Por qué arrancó el año? Nos hubiéramos quedado en el 31, 31, 31, 31. Por lo menos nueve días más. Uno dice, Dios mío. ¿Qué va? ¿Qué va? O sea. Después de esto, ¿qué va a pasar? O sea, ya yo no creo en brujo. O sea. Todos los brujos, todos los años dicen una vaina distinta. No, este año yo veo que viene una luz penetrada. ¿Qué luz? ¿Qué luz? ¿La del dron? ¿Cuál luz? Entonces, yo ya no, ya no sé. O sea, yo veía el tema de Guaidó tratando de entrar en la asamblea. Y yo nada más me imagino el momento en que los niños del 2050 tengan que estudiar la historia de Venezuela. Porque ya nosotros tenemos bastante. Nosotros estudiamos con este libro. Para el que no se lo sepa, para que lo agarre el libro. Nosotros estudiamos con este libro. Yo recuerdo que ya era bastante, bastante chismoso el tema de que el señor Vicente Emparan se parase a preguntar en el cabildo de Caracas junto al padre Madariagas. Que el tipo le negó al pueblo porque él preguntó, la gente andaba recha y el Vicente Emparan preguntó, ¿ustedes quieren que yo mande o no? Y el cura, o sea, es un cuento de novela. Porque tú lees la historia de aquí, nadie dijo ningún no, ningún nada de nadie. Aquí todo se resuelve con un papel. El señor Lincoln llegó, firmó un asunto, una gente serísima se dio en la mano. Se acabó la esclavitud. Vámonos. Negro para allá, blanco para acá. Eso se acabó. O sea, nadie dijo no y en ese momento prendió un tambor. Y el señor Lincoln empezó. Nadie leyó eso. Uno que cuando uno estudia la ciudadanía para que se vaya a ser ciudadano, agarre el mínimo y empiece a estudiar tu libro. Porque te preguntan unas preguntas, te hacen unas preguntas que tú dices, oh my God, ¿qué pasó aquí? Para que agarre un poquito de historia. La historia de este país es una historia seria. Son una gente de novela, ni de amores, ni de... Nosotros sí. Bolívar se cogía a las negras, las negras corrieron para allá. O sea, todo era una locurita. Una locurita. Y llegó Francisco Miranda. ¿Cómo escogieron la bandera de nosotros? Un mercado en Haití. No pudo ser en otro sitio mejor. Porque aquí la bandera es una vaina, no las estrellas que significan una cosa. Las barras significan las colonias que eran, los estados de la banda. O sea, todo tiene un... ¿Nosotros qué? Amarillo, como el sol que ven a hacer. Nosotros todo es un poema. El azul, como el cielo del amanecer. El rojo de la sangre de nuestros próceres que brotóse de su cuerpo y cayó en la tierra. Todos nosotros somos así. Somos una novela. Somos escritos por Delia Fiallo. O sea, nosotros somos cristal todos los días. Todos los días nosotros estamos esperando que alguien diga, lo mató. ¿Cómo lo mató? Con una apuñalada trapera. O sea, todo lo de nosotros es novelesco. O sea, nosotros siempre tenemos una música de fondo. Mi vida eres tú. O sea, nosotros somos de esas... O sea, tú lees la historia de este país. Una gente con un bigote, chico. Una gente con un bigote, con un sombrero. Una gente que venía, chico, de Inglaterra con las pelucas esas que se ponían. ¿Quién se burlaba de esas pelucas? ¿Pero te imaginas tú en nuestra historia? Una gente con una peluca. Mira, llevó el próster. Con pelucón y polvo en la cara, cállate. Le agarran las nalgas en mitad de la vaina. Va a firmar la independencia y agarradita de nalgas. Y el próster, ¿qué le pasa? No, no, estaba probando el aceite aquí nada más. El aceite independentista. O sea, nosotros somos un vacilón. Entonces, tú comparas Primera Potencia, otros países de Sudamérica. Y cuando tú ves nuestra historia... O sea, Bolívar no se iba a Perú en caballo para cogerse una gente allá. Eso hay que tener un queso que es una cosa antológica. O sea, uno vuela de Caracas a Lima, son como cuatro horas y uno llega mamado. ¿Cómo llegaste? Bueno, mamado, cuatro horas. No sé qué. Bolívar cruzóse las montañas, nieve. Todos los indios morían. Bolívar, dale. O sea, Bolívar se llevó caballo hasta perro. Me enteré que tenía perro. Yo no sabía que tenía perro. Y yo nunca me dieron el libro de historia. Ponga el libro de historia. Jamás leí el libro de historia que tenía Bolívar, un perro. Me enteré por la bicha de Kirchner, la zorra de Cristina. Que aunque ahora es vicepresidenta, no le dejaré decir zorra. No se le dejará decir zorra. En este libro, yo me enteré porque, ¿sabes qué? Cristina, que también está loca para los cojones. Ah, no, viste, me regaló este perrito. Tenía un perrito. Me regaló el perrito blanco, nuestro Chávez, dice. En un video que ella grabó. Entonces, yo lo vi. No, viste que este es el perrito que tenía Bolívar. Un perrito como un pudel. Yo no me imagino Bolívar, que era así. Para montarse primero en el caballo, un pedo, porque. Uno que, yo mido un 87. Imagínate, yo me monto un caballo y uno va como poco a poco. Momento, momento. Y entonces te agarran caballo por otro lado. Momento, momento. Ok, voy. A la una. O sea, yo no me imagino a Bolívar con aquel caballote y él. Bueno, ok, agárralo por el rabo, señor. Agárralo por el rabo porque está abrioso, está abrioso. Para montarse. Y luego pasándole un pudel. Agarra aquí, Bolívar. Que el perro está mamado. Porque cruzó la cordillera, está mamado. Bueno, Bolívar tenía un perro como un pudel, una aina que yo en mi vida había oído. Pero tenía un perro, pues, porque está bien. Porque tenía su pudel de él, que se llamaba Fifi. No sé cómo coño se llamaba. Y, ¿cómo se llamaba? Nevado. Nevado, qué bello. Nevado es como, no sé, como Coqui. ¿Cómo se llama el perro? Coqui, Nevado. No sé. No sé por qué coño tenía un perro de eso. Hay tanta competencia hoy en día en el negocio de los envíos que uno sabe a quién confiarle esa cajita que con tanto esfuerzo queremos enviarle a nuestras madres, a nuestra familia, a nuestros amigos, a los necesitados de nuestro país. Y, por supuesto, yo confío en los mejores. www.libertyexpress.com Ellos se encuentran en más de 13 países funcionando y tienen más de 60 agencias en esos lugares. Y contamos con más de 38 agencias en Venezuela. Así que no lo dudes más. Si estás en España, si estás en Chile, si estás en Portugal, si estás en los Estados Unidos, confía en los mejores sin intermediarios. Tú pones tu caja allí y sabes que ellos mismos son esas mismas manos que lo llevarán a la puerta de ese lugar donde tú lo enviaste. Arroba Liberty Express underscore USA para que triunfes y no lo dudes. Arroba Liberty Express Arroba Liberty Express Arroba Liberty Podcast Arroba Liberty